Buenas tardes, hola chicos, yo soy NovaStar y bienvenidos una vez más a HelloCharlot de Episodio 3, Childhood's End En el episodio anterior se nos reveló un tremendo, increíble, brutal plot twist Nos, básicamente nos han revelado que la Charlotte amable que conocemos de Charlotte 1 y 2 Era todo este tiempo Scarlett Eiler, que había usado un embudo, bueno, un embudo de Charlotte, de estos que estaban ahí en el piso Creo que era la 11, pero no me acuerdo que piso era Y básicamente vivió su vida para demostrar que se podía ser amable, ¿no? En plan, que toda esta cosa de, ah, sí, estamos en un ciclo, en plan, todos son NPCs, no sé qué tal Que se podía vivir sin necesidad de matar a todos Y nos lo ha demostrado, ya hemos jugado en 1 y 2, ¿no? En plan, no Así que, no sé lo que va a pasar en este episodio, tipo A lo mejor quedan como 5 minutos de juego, así que no sé, ¿eh? Scarlett Eiler se convirtió en Charlotte Wildshire Solía ser fría y calculadora Pero acabó convirtiéndose Eh, eh, más tonta y despistada Mientras su mente sucumbía bajo la influencia de la voz de madre Cuidadosamente la observé desde lejos Y le di un lazo amarillo para diferenciarla de las otras Charlottes La ayudé cuando estaba atrapada en el mundo de la televisión Te ayudaré a matar a Wildshire de nuevo, le dije Esa frase pareció, eh, eh, alterar sus, bueno, activar sus memorias Ella recordó quién era Y le, y le, y se quedó horrorizada Entendió que había fallado en demostrar que V-19 estaba equivocada Supongo que esa es Charlott nuestra, ¿no? Esta Charlott de aquí Lo que, en... Ah, eh, después... Coño, a consecuencia, la volvió suicida La historia de Scarlett Tyler debió haber terminado Después de que deseó salvar al oráculo Debió haber terminado Pero el oráculo intervino Crearon un canal Se convirtió en un mundo Hecho de la... De los datos de alma De Scarlett Tyler Eres familiar con ese concepto ahora, ¿no? Scarlett Tyler no pudo creer que sus... Que los tenientes ¿Ah? De Tenants O sea, que los tenientes eran reales Así que se movieron imaginarios Está obsesionada con el juicio Así que lo manifestó en su mundo ¡Opa! Vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Entonces el 2 Charlotte 2 Está dentro del mundo De la mente de Scarlett Tyler Después de que mories Bueno, morir Después de que se tragó al oráculo ¿No? En plan Es otro mundo distinto ¿Verdad? En plan, es como cuando Charles Bueno, se fue a dar un bañito, ¿no? Y ahora está todo este mundo Pues lo mismo, ¿no? En plan Scarlett se tragó al oráculo Y se creó el mundo del 2 Supongo Por cierto, gente, voy a cerrar la ventana Voy a cerrar la ventana ¿Por qué? Porque no sé Voy a cerrar la ventana Me acabo de duchar Estoy fresquito No me hace falta Tener la ventana abierta En mis sueños En mis sueños Yo soy el mundo ¿Eh? ¡Qué estupidad! ¿Por qué fuiste ahí De todas formas? Quería ver por mi cuenta Cómo eras un mundo interior Y acabaste Siendo humillado Golpeado Y casi Gente, el instrumento El instrumento de cuerda Por los habitantes Felicidades Violado, gente No solo eso Llevaste el cosplay A un nuevo nivel Y usando una vez más El... Bueno Creo que no se refiere a esto Específicamente con lo de una vez más Llevaste el cosplay A un nuevo nivel Una vez más Usando el embudo De Vicente Aún así Mi viaje Fue bastante Fructífero Me daba tanto miedo Bueno Me daba miedo De Plantarle cara Por tanto tiempo Pero cuando finalmente Nos vimos de nuevo Ella no tenía Memorias del pasado A pesar de que Intenté Activarlas Tantas veces No tenía Memorias de No tenía Recuerdos De los eventos Pasados Ni siquiera reconoció Al... ¿Ah? De excerpt ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a buscar lo que es Ex-cerpt ¿Qué es eso? ¿Eh? Ex-cerpt Meaning Un pasaje As from a... A passage As from a book Or musical Composition Selected Performed ¿Ah? Espérate Traducción Excerpt ¿Qué es esto? Extracto O sea... ¡Ah! Vale Vale, vale, vale Ahora entiendo Lo que quiere decir Coño En plan Que no reconoció Un cacho De una historia En plan Básicamente No reconoció La parte De una de mis historias Que ella solía criticar Era Amable Perdida Torpe Engañada fácilmente Y... ¿Cómo se dice? Delusional Es como... Sí, delusional Es como... Que se está volviendo Cucu Nunca he sabido Cómo decir Delusional En español Porque sé lo que significa Pero nunca he sabido Delirante Eso, coño Delirante ¿Veis? Es que cada día Se aprende algo nuevo, gente Eh... Puedo hacerle daño Esta vez Pensé Pero... Cuando caí Ella me ayudó A levantarme Scarlett Tyler Me hubiera pateado Hasta que hubiera perdido La conciencia Cuando me hice daño Ella cuidó Cuidó mis heridas Scarlett Tyler Me hubiera hecho Aún más daño Ay, coño Perdón Cuando lloré Intentó ayudarme Para... Intentó alcanzar Mi cara Para limpiar mis lágrimas Es que Rich Out Tiene doble sentido A veces Tiene... Un poco A ayudar también Gente, un momento Uno, dos, tres, cuatro, cinco Gente, he puesto cinco Miembros del canal Para saludar Estoy bovín He puesto seis En vez de cinco Ahora lo he cambiado A cinco de nuevo Eh... Estoy bobo hoy, eh Dios mío Martes de... Martes de bovín Scarlett Tyler Me hubiera gritado Ella... Ha cambiado Así que no podía Hacerle daño Ni podía ayudarla Ajá Irónicamente Ella no pudo pasar El... El... El trial El... ¿Cómo se decía? La prueba Ok Creo que lo pillo Pero hay una cosa Que no entiendo del todo Si estabas usando El embudo de Vicente Todo este tiempo Entonces ¿Quién era el otro tú? Eso Hola ¿Este era el hombre A la sombrilla? ¿Por qué? Oh no Es el padre Es el padre Gente ¿Qué pasa ¿Qué pasa con esas caras sorprendidas? No es obvio ¿Quién soy? Soy Seth El padre De esta familia Disfuncional Eso es imposible Solo está madre En la casa ¿En serio? ¿Por cuánto tiempo planeas Rechazar mi existencia? Señorita Wilser Tenga cuidado Si esta persona Es la versión cognitiva De mi padre Entonces es más Más poderoso Que madre No te preocupes No estoy aquí Para hacerte daño Claro Porque nunca Te preocupaste por mí Tengo Tengo un asunto pendiente Con el titiretero Oh oh Ah Ah Gente Ah No Salvar al niño ¿Ah? Salvar a Scarlett Tyler Ahora conocida como Charlotte Wilshire Como puedes ver Esta caja de televisión Es De hecho De hecho Bueno Lo voy a dejar así El cubo de alma De Scarlett Tyler Todo porque La unidad Charlotte Número 091 También conocida como El oráculo Quiso preservar Sus datos de alma No importa qué Sin importar qué El niño La salvó Y 091 Intentó salvarla Ah no La niña la salvó Y 091 Intentó salvarla A cambio Ciertamente El romance del siglo ¿No es cierto? O sea que el oráculo También es una Charlotte Bueno Creo que eso Nos lo dijeron Creo No Nos dijeron que lo habían extraído De Del cuerpo de Charlotte Sí Al menos el que conocemos Nosotros En este En esta En esta línea De no sé Como sea O sea no son líneas temporales Si quieras Son como Pisos y mundos ¿Sabéis? Como sea Como resultado El Estoy crujiendo los dedos Lo El alma de Scarlett Eiler Ahora reside En una En un En un set De televisión barato Para liberarla Significaría Romper esta caja En la que está atrapada Eso es lo que significa Salvarla Tú Bastardo No No fue No fue suficiente Matarla En el En el útero De madre Ella era una niña No deseada Después de todo Es una práctica común Deberías Deberías saber mejor Que 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 Hacerlo Es una Es una Es una Gente De que hacerlo Un asunto tan grande Lo fue para madre Eso es todo Lo que importa Señorita Wilzer Tenemos que ayudarla ¿Qué te ha pasado Charles? ¿No es esa La misma Scarlett Eiler Que te llevó Al suicidio? No es la misma Se sacrificó Por mí ¿Por qué? Porque tiene un Maldito complejo De salvadora La perdone Señorita Wilzer Impostor Perdón No podemos Transferir Su Sus Datos de alma A un nuevo Embudo Desafortunadamente Ningún embudo humano Puede contenerla A este punto Entonces ¿Qué podemos? Como sea No me importa Si no te has dado cuenta No estoy en el club De fans De Scarlett Eiler Si no te gusta El espectáculo Entonces Cambia de canal Si 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 fuera Por mí Estoy No estoy seguro De que De si esa sería La elección Correcta No sabemos Cómo será El otro canal Y no es como Si el canal Actual Fuese a desaparecer Tampoco No sería Cambiar de canal Un intento Tan solo un intento Para hacernos sentir mejor ¿Y qué? ¿A quién le importa? Parece estar Teniendo problemas Con la decisión final ¿Por qué no dejamos Que el titiretero decida? Dime ¿Salvarás a la niña? Gente 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 ¿Estás sufriendo? O sea Que Por lo que yo he entendido O sea Gente Por lo que yo estoy entendiendo Charlotte Charlotte 2 O sea Charlotte 2 Charlotte del 2 Ahora mismo Estoy yendo Estoy scrolleando Todo lo rápido que puedo Parir un momento al final del 2 Rápidamente Mi canal Porque Vale No pasó el juicio ¿Verdad? No pasó el juicio Está sufriendo en ese mundo Pero No creo que sea lo suyo Apagarle el mundo entero ¿No? En plan Kiki A la mierda todo O sea Por donde yo voy Se convirtió en una devoradora En mundos Vale Ok Me acuerdo de eso Si Estoy Estoy por aquí ¿Debería gente? ¿Debería Cambiar de canal? O debería Deshacerme De ella Acabar Su historia Oh Dios mío Gente Está chungo esto En realidad ¿Eh? Gente No quiero Matarla Gente No quiero Matarla La verdad No, no, no Pero es que Siento que No sé si Ella no querría Ah ¿Qué querría Ella gente? Dice Es que Dice Salvarla Pero salvarla Significa matarla No sé si te has dado cuenta No sé si te has dado cuenta De eso Man Gente No sé Qué hacer Gente No sé Qué voy a hacer Dejamos que siga ahí En plan Convertida en En devoradora de mundos Por el oráculo En plan Dejamos que siga en el mundo Ahí para siempre O apagamos La tele Y acabamos Con todo De una vez No lo sé No lo sé Gente Gente ¿Y si hacemos Las dos? Oh Dios mío Gente Creo que la voy a salvar Creo que la voy a salvar Creo que es La decisión Correcta Creo que No merece No Creo que esto No merece seguir No merece seguir así Gente No merece No Esto debe Esto debe parar Su historia Debió Su historia Debió haber acabado Hace mucho tiempo Yo solamente Estoy Haciendo Gokura Clicky Así que elegiste Salvarla Después de todo Como dije antes Preparé todo Para el viaje Arme incluida Adquiriste un martillo Yo Charles Da un paso atrás Yo lo haré Señorita Wizard No tienes que Deja que lo haré ¿Qué clase de creación soy? Si no puedo Si no puedo cargar tus Tus problemas Charles Da un par de pasos atrás De forma silenciosa Dándome el martillo Deberías esperar Deberías esperar fuera Solo Eh Solo para asegurarme No era una sugerencia Ok Volveré pronto Si Si Cierto Es horas Ahora vete Respiro Y O sea Exhalo y respiro ¿Cómo se dice esto? Exhalar y expirar No sé Pero hace Así que aquí estamos Voy a asesinar a la chica Que tiene mi cara Con mis propias manos Miro a la pantalla De la televisión Una chica Con Con un lacito amarillo Y ojos blancos Me mira de vuelta Como si supiese Que yo estoy ahí ¿Sabes qué? Scarlett Tyler Por mucho que odie admitirlo Al final Charles Él Él quería que nacieras Por eso es que te convirtiste En tu propia persona En la casa Gente voy a repetir eso Porque siento que no se me ha entendido nada Por eso se convirtió En su propia persona En la casa Por eso es que los tenientes Eran buenos contigo Por eso es que nadie Te hizo daño en este lugar No eres una niña No deseada Él quería que existieses Y yo quiero aplastar Todos sus arrepentimientos Después de todo No es que la ficción existe Para liberar a la mente Por eso es que te aplastaré a ti también Balanceo el martillo No habrá guerra No habrá revolución No hace falta Nuestra existencia No tiene significado La misma imagen Pero eso está bien No hace falta Un significado No pelearemos contra Dios No es necesario No cambiará nada No importa que tan Que tan Sí Te voy a traducirlo Para saber cómo hacerlo La próxima vez Ratchet No es desdichado gente No es desdichado esa palabra Ni de coña Pero bueno No importa que tan desdichados seamos No importa que tan Pobres seamos O que tan Rotos estemos No importa que tan Perdidos estemos Mantendremos la cabeza alta Y seguiremos adelante Nuestras historias Continuarán Sonido de RPG Maker de atacar Cabrón Bienvenido a la casa Welcome to the house Y esa frase ahí De la nada Bienvenido a la casa ¿Qué significa eso? ¿Se acabó? Ya más caray En el corazón de la casa Hay un pozo sin fondo Un agujero donde duermen Sobre el pozo Hay un sol que nunca se pone El sol negro chupando toda la luz Oh Sí que va profundo ¿Estás seguro de que no hay salida En el otro lado de este pozo? Ja ja Ni siquiera yo lo sé No importa cuantos cadáveres Tira aquí Nunca se llena Era un buen embudo Era un buen embudo ¿No es cierto? ¿No se suponía Que lo mantendrías a salvo? Sí Y ya Ya he fallado en esta tarea Al final Todo lo que hice fue Posponer lo inevitable No importa lo que sea No había forma de haberle ayudado No había forma de arreglarle tampoco Bueno Dao No puedes ir por ahí Intentando arreglar a la gente No hay forma de hacer eso De todas formas Eso es un buen mensaje En realidad O sea A ver Puedes ayudarles a Ponerles en el camino del bien Pero no puedes cambiar una persona Tú mismo Por tu cuenta La otra persona Necesita que el cambiar también ¿Sabes? En plan Sabía Sabía eso En alguna parte En un nivel subconsciente ¿No es cierto? O sea Si lo ha dicho Charlo Es que tú lo sabes Por eso es que la casas De la forma que es Si Si estuviese convencido Que podía cambiarle a él O a cualquier otra persona Hubieran Hubieran Terminado siendo Las Las versiones Con el cerebro lavado Y Naturalmente felices De ellos mismos Jamás les habría deseado eso Como sea Las imágenes de la gente Que conocí Siguen Destorcionándose En este lugar Especialmente La de Vicente Estaba tan fascinado Con la idea De De él Que Olvidé Que fallé En verlo Con Como una persona real Por eso es que En la casa Es Ah Él es todo Menos un Caparazón vacío Un constructo Imaginario Este lugar No es un reino De los cielos Después de todo Ahora La va a dejar ir Realmente se ha ido ¿No es cierto? Adiós Vicente Lo bajamos en el agujero Y lo saltamos Entonces Escuchamos un pequeño golpe ¿Cuántos Vicentes Se ha lanzado Charles Ahí dentro? Señorita Wilshire ¿Sí? ¿Sí? Me gustaría visitar Si no te importa No tengo nada mejor Que hacer De todas formas Podríamos ir juntos Por cierto ¿Qué es lo que estás Sosteniendo? Oh Esto Es la invención Del señor Honecker ¿Qué invento? ¿Sabe señorita Wilshire? ¿Se se queda Entre la película La onda ¿Sabes señorita Wilshire? Pero o sea Cambia un poco Depende de la situación Y además Para diferenciarla Del padre Y la del padre Es como Es como más ¿Sabes? Más Todo ha ido Según mi plan ¿Qué pasa Charles? La que más consistente Se ha mantenido Es la de Charles Totalmente La unidad V19 Creía que este mundo Era Era De eso Ah Creía que este mundo Estaba hecho Puramente Para el entretenimiento Pero no creo Que ese es el caso Con la casa Jaja Durante mi vida En el verdadero reino Siempre quise ser Siempre quise Que me gusta Eh Ser gustado Por los demás Y de alguna forma Nunca parecía Funcionar No importaba Lo que hiciese Era un fantasma O una molestia Un niño no quiere Un niño con el que Nadie se quiere sentar No importa Que tan buenas Mis notas Fuesen Nunca expresando Ay perdón Nunca expresando Mi opinión En voz alta Siempre yendo Con el Con el flujo De las cosas Cambiando de forma Constantemente Adaptando mis tratos De personalidad Para que se parezcan A los de los demás Diciendo lo que los demás Quieren oír Solo para que Quisieran estar conmigo Queriendo conectar Con otros Pero aún así Alejándolos de mí Tan pronto Como nos volviésemos Cercanos Eh Sintiendo repulsión Por la cercanía física Eh Me alejé Del contacto humano Más y más Y aún así A través del arte Y la escritura Fui capaz de conectar Con otros De una forma Que no se sentía Repulsiva La señorita Warhol Vicente Nunca hubiera sido Capaz de abrirme A ello Si no fuese Por mi trabajo Aunque Por muy insignificante Y pequeño que era Después de todo Toda mi vida Me definico Por cosas Que se pudieran Poner en un papel Así que incluso aquí Este mundo subconscientemente Acabó Dependiendo de ello Sin ficción Sin un protagonista Que Que atraiga Nadie se Molestaría En quedarse en la casa Eso es como Debe haberme sentido Solo puedo esperar Que los titireteos Observándonos Nos perdonen Por esta debilidad mía Si fuera tú Señorita Wilser Probablemente hubieras Hecho el final espectacular No es cierto Pero conmigo Lo más que puedo hacer Es Hacer las paces Con las Con las pérdidas De mis seres queridos Perder a Scarlet Por la decisión de padre Perder a madre Por una enfermedad mental Perder Perder a Vicente Por los delirios Perder a Henry Por la distancia No tiene que haber Un final A mis Perdón No parece haber un final A mis arrepentimientos No es cierto Ahora De vuelta Al propósito De nuestra visita A este cuarto Hola madre Estoy aquí Cansada 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 Lo sé Charles Charles se acerca A madre Y abraza A uno de los apéndices Hiciste lo mejor Que pudiste Diste luz A tantos niños Maravillosos Tal como querías Cierto Todo está bien Puedes descansar Con esas palabras Inyecta los contenidos De una jeringa Que estaba manteniendo En la masa De órganos Segundos después Todo a nuestro alrededor Empieza a cristalizarse La casa Comienza a colapsar Charles Tú Serás la última De tu De tu De tu tipo Q84 No habrá más historias No más sueños No más control Por fin Seremos libres De todo No más restricciones No más destino No más finales Maravilloso ¿No es cierto? Madre Ya no Hostia Creo que no se alegrará mucho De la decisión Que acaba de tomar Ni siquiera es la primera vez Que le he visto romperse O sea No sé cómo se dice Breakdown En español Tipo cuando te Si cuando te rompes Básicamente Y aún así Está bien Está bien Padre Tu mundo Conoció su final Hace mucho tiempo Pero uno nuevo Seguramente Comience desde cero La humanidad Que como la conocías Ha dejado de existir Solo para hacer espacio Para una nueva generación Mientras haya Cayentes Sus dioses Serán renacidos Y las iglesias Serán construidas Como sus santuarios Un nuevo día Llegará Se está rompiendo El juego un poco ¿Eh? Y tu tiempo Empezará a moverse De nuevo No hay nada De lo que estar triste Bueno, bueno, bueno ¿Tú qué haces vivo? Parece que has alcanzado El final de esta historia José que era poderoso El man Desaparece la existencia Y... ¡Hola! Felicidades Aplausos para el ganador Ha sido un... Ha sido un viaje largo ¿No? A ver He tardado cuatro años En jugarme la saga entera Bueno, no cuatro Como tres más o menos En realidad Espero Espero que no hayas Disfrutado del show Después de todo De... ¿Ah? Tenía que hacerlo Para que valiese la pena Tu tiempo O sea, para que tú Sí, para que valiese Sí, que valiese la pena Ver esto A pesar de que las Otras partes de mí Están constantes Espero que me perdones Por constantemente Desviarte Para hacer tu viaje Más emocionado ¿Qué era eso? Me pregunta En cualquier caso Tanto Charles Como Charlotte Ahora viven Siendo fieles A sus nombres ¿No es cierto? Ahora son libres Como sea No estaré quedándome En este... Este lugar Sin esperanza Por mucho tiempo Habiendo visto Tantas líneas De tiempo De este lugar Habiendo Tan aburrido De como sale Tantas Tantas líneas Y resultados No voy a arrepentir Todo eso No es cierto No es cierto No te sientes igual ¿Qué tal si te sientes igual? ¿Qué tal si te sientes igual? ¿Qué tal? ¿No es cierto? ¿No te sientes igual? Uno ¿No te sientes igual? Ah Hola Esto es un poco repentino ¿No? Especialmente Porque no hemos hablado Directamente antes Pudiste pasar tiempo Con todas las otras partes De mí Pero yo La parte central Siempre acababa siendo Un personaje secundario Preferiría que se quede De esa forma Pero Has llegado Al final de esta historia Y no hay nadie más Para decir la última palabra Así que Por favor Quédate conmigo Por un momento Así que Aquí estamos Todos se han ido La casa Se ha derrumbado Un final Bastante Un final que pega bastante Para un mundo Todo destructivo Al final Al final De adecuado Vicente Vicente Worsworth Worsworth De una persona De una persona De una persona Excepcionante Un juego Sin ganadores Otro mundo Donde tus decisiones No importaban Pero Aún así Te quedaste hasta el final A través de todas De todas las alusiones Y metáforas Cuentos de hadas Y delirios Fuimos capaces De tener una conversación Y después de dejarlo Todo a ir Salir ahí fuera Fui capaz De dejar ir A mis arrepentimientos Solo porque Escuchaste Por eso es que Gracias Por darle una visita A la casa Espero que hayas Disfrutado Tu Tu estancia Incluso un poquito Aunque solo sea un poquito Mejor dicho Pero Puede que yo no sea La persona O la de quien Quieres escuchar Un gracias Intentémoslo De nuevo Jeje Cuanto tiempo Sin vernos Seth Hostia Gente Gente es ella Gente No te preocupes No me he olvidado De ti Entonces La Charlotte Scarlet El dios de este mundo Se aseguró De que no lo hiciera Han pasado muchas cosas Pero Ahora estoy bien En serio De hecho Estoy muy feliz De alguna forma Al final Todo funcionó Estoy en paz Conmigo misma Espero que tu también Estás bien Siempre pensé Que no tenías Ninguna responsabilidad Más que Cuidarme Pero estaba equivocada Cierto Si hay algo Que te esté molestando Ahora mismo O Si no piensas Que puedas Continuar más Por favor Recuerda que Llegará un nuevo día Siento no haberme Podido quedar Contigo un poco más Es tiempo Para que me vaya Por eso es que Gracias Gracias por cuidar de mi Veámonos otro día Vamos a vernos otro día Final verdadero Adiós Charlotte Final verdadero Let's fucking go Pues menos mal Gente ¿Ah? ¿Quién soy? ¿Quién soy? El titi de todo Cabrón Lo guardaron Archivo 3 Etherain Etherain La desarrolladora Desarrollador Me alegro que estés aquí Talento especial Evadir Interacción social Habilidad pasiva Hyperfocus Henry Huxley Un científico doctor Talento especial Cirugía Usando solo un cuchillo Y cinta Y cinta Y cinta adhesiva Habilidad pasiva Vomitar palabras Aiden Krampus Un Hay un mayordomo Leal Talento especial La taxidermia Habilidad Pasiva Cambia formas Florence Trabajadora Trabajadora Entusiástica Entusiasmada Talento especial Ingeniería Skill pasiva Mucha fuerza Henrietta Warhol A quien le importaba Talento especial Adepta socialmente Habilidad pasiva Sentido común Bennett Trabajador dedicado Talento especial Virtus de televisión En una sola sentada Habilidad pasiva Mucha estamina Charles Eiler El que tiene muchos arrepentimientos Talento especial Observación Habilidad pasiva Limpiar Vicente El yo es de Su mundo Talento especial Escribir Habilidad pasiva ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Carisma Félix Honecker El sobrino de Huxley Sobrino Y científico Talento especial Memoria fotográfica Habilidad pasiva Sarcasmo Scarlett Eiler Charlotte Willshire La naturalista De Hello Charlotte Talento especial Hacer lo mejor que puede Habilidad pasiva Determinación Oráculo Frame 091 La diosa del mundo El dios del mundo Del mundo de la televisión Esta es la Charlotte Del mundo de la televisión Que es el oráculo Y es Frey Al mí me gusta Frey en el oráculo Ok No me estaba confundiendo en eso Charlotte Willshire V19 La que lo empezó todo Tanto especial Habilidad especial No se sabe Hombre a la sombrilla Charles Seth El entretenedor El entretenedor Talento especial Ser unipotente Habilidad pasiva Ser unisciente Charlotte Willshire Q84 La protagonista Que no quiere estar ahí Talento especial Actuar Habilidad pasiva Ser Ser Snark Es como Como la gente Lo voy a buscar Que no sea lo último Que a ver Snark No Sark no Snark Sarcasmo Coño Soy bobo Nunca No sabía que era exactamente lo mismo Pues chicos Esto ha sido una historia Esto ha sido una historia La verdad Muchas gracias por acompañarme hasta el final Y creo que El final ha estado bastante chulo La verdad Muchas gracias por acompañarme hasta aquí Gente Hemos acabado Hello Charlotte La saga entera Creo Creo que hay uno más Pero no se si es Necesario jugar No estoy seguro Pero se ha acabado la saga Gente Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Para hacerme saber Y subir más vídeos como este Comentad Suscribirse Y activa la campanita Para no perderos ninguno de mis vídeos Decidme Que parte os ha gustado más De toda la saga Que os ha aparecido el final En los comentarios Y recordad Nunca es tarde para cambiar mejor Haced la buena acción del día Y Decid a vuestros seres queridos Cuanto os queréis Ahora voy a saludar A 5 miembros del canal Como siempre Me ha dejado Este final ha sido increíble La verdad Pero bueno Un saludo para Fleetway Supersonic Jorge Fernández Ang Sam Emanuel Hernández Y ya está Ya está Recordad que podéis hacer Los miembros del canal Para tener una oportunidad Para que os salude Al final de los vídeos Y además Beneficios extras Como por ejemplo Los emotes de gatos Que son muy bonitos Y eso es más o menos El único beneficio extra Que hay más o menos Bueno también priorizo Los comentarios Pero como Como Rara vez hay tantos Que no priorice Todos a la vez Pues Pues eso No en plan Tipo Si Gente Háganse miembros Para apoyarme ya Más de lo que hacéis Viendo los vídeos Si queréis Así es chicos Ahora si Muchas gracias por ver el vídeo Esta final Yo soy Noostar Y aquí me despido El próximo martes Veré si hago Let's play nuevo Los martes O si dejo el martes vacío Pero bueno Ya veré Así es chicos Ahora si Nos vemos En el próximo vídeo Chiao Chau 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 L ¡Gracias!